Con amaneciendo comienza el día, les habíamos dicho que hoy les vamos a contar cuáles son algunos truquitos para utilizar la cebolla, este vegetal que hace parte de la familia de los bulbos, es decir, que crece hacia abajo, será hoy la protagonista de A Cocinar. Para darnos estos truquitos nos acompaña la chef Claudia Torres, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿y por qué será que la cebolla nos hace llorar? Bueno, lo que sucede es que la cebolla tiene unos aceites sulfúricos que al cortarla emanan y nos secan la mucosa de los ojos, entonces por eso es que lloramos. ¿Cómo podemos entonces evitar ese llanto? ¿Hay posibilidad de hacerlo? Sí, claro, hay algunos tips o truquitos que los cocineros hacemos para evitar esto. Uno puede ser refrigerar la cebolla o congelarla o tenerla muy fría y al cortarla estos aceites que les hablaba ahorita no van a emanar tan fácilmente. Dos, tener un cuchillo muy bien afilado para que al cortarla no maltratemos las capas de la cebolla. Tres, dicen pues las mamás, las abuelitas, que abramos el grifo de la llave cuando estemos picando. Entonces esos son como los tipsitos que usamos en la cocina. Tenemos aquí variedad de cebolla. Ajá. Entonces está la cebolla cabezona blanca. Sí. La cebolla roja o morada también la conocemos así. Sí. Tenemos el cebollín. Ajá, el cebollín. La cebolla larga o junca para nosotros. Y el puerro. Y el puerro. Yo no sabía que el puerro hacía parte como de las cebollas. Sí, claro, porque también es familia de ellas y también está constituida por capas como las cebollas. ¿Qué hacer entonces, Claudia, cuando deseamos cortar bien la cebolla? Porque a veces creemos que es fácil, que se puede hacer así de manera instintiva, pero todo tiene su parte curiosa y la que hay que tener en la cuenta y también de acuerdo a eso. ¿Cómo las pelamos? Sí, claro. Primero, ¿cómo las pelamos? Bueno, al pelarlas, les quitamos las capitas que ellas traen, pues aquí está, aquí tenemos una pues con sus capitas. Acá ya la tengo ya pelada, lista para cortar. Sí. Algo que siempre cometemos, algún error, el error que siempre cometemos es quitarle las extremos sin saber qué corte vamos a realizar. Entonces, vamos, hoy les voy a enseñar a hacer dos cortes básicos en la cocina, que es el corte en plumas y el corte bruno a que lo llamamos comúnmente finamente picado. Muy bien. Entonces, vamos primero por el corte en plumas. Ajá. ¿Cómo sería ese corte? Bueno, entonces, en plumas cogemos la cebolla, atravesamos. O sea, que la vamos a partir, ¿no? ¿Cómo por el ombliguito? Ajá, por los extremos, así transversalmente. Ya. Entonces, tomamos las cebollas, en este caso, quitamos los puntos extremos. Ahí sí lo debemos quitar. Aquí lo debemos quitar. Vamos a llorar. No, porque voy a tratar de hacer el corte muy, muy preciso para que no salgan los aceites que le comentaba. Ah, bueno, verdad que está con buen filo el cuchillo. Ajá. Entonces, eso también funciona para no llorar. Entonces, tomamos la mano, la colocamos de esta manera. Bien. Cogemos el cuchillo diagonal y hacemos cortes muy firmes. Nos ayudamos. Ajá. Estas son las plumas. Sí. Que utilizamos en algunas preparaciones como el ceviche, por ejemplo. Como el ceviche. La otra preparación o la otra técnica mejor para cortar la cebolla, esta cebolla cabezona blanca, ¿cómo sería? Es la que le hablaba ahorita, que es el bruno a. Ajá. Que es lo que utilizamos. Normalmente para qué? Normalmente para hacer guisos. El zancochito, ¿no? Sí, claro. Bueno. Entonces, para el bruno a, ahí, ahí tenemos que tener en cuenta algo. ¿Se parte igual la mitad? Se parte igual, pero mucho ojo. No, no quitamos uno, solamente quitamos uno de los extremos. Porque necesitamos un punto fijo, ya se van a dar cuenta para qué. Bueno. Entonces, voy a dejar el de acá. Este lo retiro. Se deja solo un punto fijo, ¿no? Ajá. Y hacemos cortes horizontales. Sí. Y ahí. Y luego hacemos cortes verticales. Para que nos queden como cuadraditos ahora. Sí, ajá. Para hacer lo que llamamos finamente picado. Y ahí sí procedemos a hacer el corte. Bueno, mucho cuidado, mujeres. Aquí les estamos mostrando las técnicas, pero lo más importante es que tengan un cuchillo bien afilado. Eso sí, fuera del alcance de los niños, de los menores de edad que se encuentren en su casa. ¿Cuál es la cebolla más complicada de manejar? ¿Cuál es la más fuerte? ¿Cómo hacer para balancear sabores cuando la cebolla hace parte de nuestra preparación? Bueno, nosotros en la cocina utilizamos una técnica que le llamamos desangrar la cebolla. Entonces, es que cuando la vamos a utilizar cruda para una ensalada o un ceviche, la cortamos y la colocamos en agua con un poquito de sal para que ella retire todo su picor que tiene. Entonces, de esa manera es más suave al comerla. Bueno, ¿por qué no explicamos entonces también cómo se parte bien una cebolla larga? ¿Hasta dónde le quita uno? Claudia, lo que ya son como las hojitas, ¿qué es lo que verdaderamente sirve? Bueno, de esta cebolla utilizamos todo prácticamente. La cebolla larga o junca, la utilizamos nosotros mucho en la cocina criolla. Esta la utilizamos para preparaciones del pacífico, para nuestras empanadas, para los tamales. Entonces, aquí la aprovechamos absolutamente toda. Y como para los pericos, los pericos normalmente se necesita esta cebolla. Sí, ahí vamos a partir. O sea, los pericos quedan deliciosos con una cebolla larga. ¿Cómo se parte entonces? Bueno, entonces procedemos a hacer igual, algo parecido que les explicaba ahorita, cortes verticales. Y luego le hago uno o dos cortecitos así a lo largo. Y luego ya procedemos aquí a picar. O sea, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es? No repicar. Cuando nosotros repicamos en la casa y hacemos esto, allí es cuando la hacemos llorar. O sea, prácticamente la estamos maltratando y entonces ellas salen todos sus vapores y esos son los que nos hacen llorar. La cebolla morada o roja se pica o se maneja igual que la cebolla cabezona tradicional, la blanca. Pero ¿cómo cortamos puerro que ya es un poco más grande, más ancho, más grueso? Igual. Igual. Sino que el puerro, por ejemplo, lo podemos utilizar en su forma circular. Sí. O sea, lo podemos cortar. Entonces, hacemos así. El primer corte. Sí. Ajá. ¿Eso no sirve? No, porque como es la parte dura que está a la raíz, entonces esta la retiramos. Entonces, ya sea la preparación que necesitemos, si vamos a hacer de pronto una ensalada oriental, podemos hacer cortes circulares. ¿Como en rodajas? En rodajitas que llamamos para que nos queden, mira, las capas aquí. Ah, ya. Para que nos queden las capas listas. Dice que entonces el puerro sobre todo se utiliza en esas ensaladas orientales. Sí. ¿Para qué otra cosa lo podemos utilizar? Cosas más comunes que preparemos en casa. Bueno, por ejemplo, para hacer la parte también de acá, lo utilizamos para hacer los caldos, para darle esa sustancia, ese sabor rico para que el caldo quede más sustancioso, más sabroso. Bueno, pues, Claudia, muchísimas gracias. Finalmente, hay quienes les preocupan cuando tienen problemas de colon o demasiados gases y dicen, es que la cebolla me cae mal. Lo que realmente le hace este efecto mal a mi cuerpo es la cebolla. ¿Será que sí o será que ha sido mal manipulada? No, o sea, dicen las abuelas, o sea, que la cebolla es demasiado medicinal, o sea, tiene propiedades antiinflamatorias, sirve como bronco aspirante, por eso decían que colocar una cebolla en el cuarto cuando teníamos gripa, entonces eso ayuda. También la parte digestiva también ayuda, entonces no creo que ese mito sea realidad, antes al contrario, es beneficioso. Claudia, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, aquí quedamos con el olor a cebollita rico. Bien, ahí están los truquitos de cómo manejar la cebolla y les voy a dar una recomendación, según algunos estudios de este tema natural y los remedios para la disfunción eréctil o para mantener muy activo a los hombres, pues la cebolla es protagonista. Ustedes pueden probar.